Hola que tal amigos sean bienvenidos a una edición más de Happy Hour Estamos arrancando la edición número 70 Hoy sábado hacemos una pequeña previa de lo que es el día del amigo Así que la amistad va a estar muy presente en este día sábado En este Happy Hour por la pantalla de Canal 12 Obviamente que tenemos noche en Happy Hour para vos Y te vamos a estar mostrando a lo largo de todo el programa Estuvimos también con Pablito y con el S Pasiendo por la calle haciendo un par de locuras No se como explicarle esta nota Al señor Pablo Tijena que lo tenemos en cámara ahí Ese mismo Hola Pablito Todo bien Nos tenemos a Pablito que está en cámara hoy Y Ezequiel Chávez que nos estuvo colaborando con lo que es la edición Preparó un videoclip del día del amigo con la gente que estuvo trabajando ahora Y que estuvo trabajando también en tiempos anteriores, en temporadas anteriores mejor dicho De Happy Hour Alguien venido aquí bastante emotivo Ya que estamos en la previa del día del amigo Vamos a estar ahí también Donde generalmente se juntan muchos amigos también en la Plaza San Martín Los muchachos que se juntan a celebrar A disfrutar mejor dicho Una cabillera que se fuera ahí Nada que se No sientan ahí A tomar unos mates En la Plaza San Martín Estuvimos con las cámaras y ahí lo vas a ver Pero ¿sabes qué? Tanto hablar, tanto hablar Yo no voy a hablar No voy a hablar Nos agradecemos Ver la nueva sensación La nueva generación Es un salto Es un frenosí Rebotando por doquier Miller pifia su poción Yo recién llegado De Chacarí Rebotín, rebotán De la vera, vera, la De la pista La cabina Toto bicho tiene su mano Tengo los dedos Super sensitivos Tengo los ojos de Darín Y en esta danza Se re sin morona Y en esta danza Que no tiene fin Yo voy saltando su par Y voy a quedar Miércoles por la noche Fuimos al Café de la Esquina Como casi todos los miércoles Como está presentando la noche Se me aparecieron dos personajes Que no tengo ni una buena idea De dónde salieron Si no tengo nada que ver Con estos chicos Un tal dúo Sin banderines O algo por el estilo La verdad No sé dónde salieron No sé cómo la onda Pero estoy dando el karaoke Mirá Hola que tal amigos Estoy en el Café de la Esquina Noche de miércoles Estamos acá en Alveario Belgrano Como siempre Para disfrutar Una noche más Una noche Estamos acostumbrados Acá Que Lani y Soto No nos tienen Pero hoy me faltó Pablito Me faltó el S Y uno desubicado Acá Hola que tal Si Ustedes son Hola Nosotros somos los Los que Son los Sin banderines Sin banderines Sin banderines Y que van a ser Van a cantar Acá Van a hacer algo Y esto que se escucha ahí Son choros Tributo Tributo Soto estéreo Cantado por Sin bandera Si, si Ok muchachos Vamos a entrar al café Y los quiero escuchar Entonces No es eso que se escucha ahí Nuestra cosa Supongo que se escucha ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!